Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a hacer un breve tutorial respecto a cómo desarrollar, elaborar el análisis de necesidades. Este aspecto del análisis de necesidades es el primer elemento dentro de la elaboración de un programa de intervención psicológica. Su importancia no debe subestimarse, ya que es la piedra fundamental, es la columna principal que va a sostener todas las posteriores acciones que requiera el programa para lograr un cambio en la situación actual del sujeto o grupo de sujetos. Para poder desarrollar el análisis de necesidades, tenemos que identificar primero cuáles son los primeros elementos de éste. El análisis de necesidades entonces podríamos decir en un primer momento se compone de el motivo de consulta. Segundo, la evaluación psicológica. Ahí está. Entonces, ¿por qué el motivo de consulta y la evaluación psicológica? Recordar que dentro del motivo de consulta, de acuerdo, nosotros establecemos lo que es primero, lo que está pasando con el sujeto. La situación que le ocurre al sujeto. Vamos a ponerlo por acá, de esta manera. Voy a tocarlo un poquito. Ahí. Ok. Entonces, esto es el motivo de consulta, es la situación que está viviendo el sujeto. De acuerdo, la situación que está viviendo el sujeto. No obstante, hay que tener mucho cuidado con este motivo de consulta. ¿Por qué? Muchas veces, esta situación que está viviendo el sujeto es una interpretación. De acuerdo, una interpretación de la realidad que está sintiendo. Por tanto, no podemos llegar o caer en el autodiagnóstico. ¿Cómo caemos en el autodiagnóstico? Cuando el paciente llega o el usuario llega y te dice, estimado psicólogo, tengo depresión. Ah, ya. Y tú comienzas a trabajar en torno a que tiene depresión. Pero siente algo, siente tristeza, sí. Pero no necesariamente esa tristeza quiere decir que sea una depresión. Así que nosotros tenemos que, dentro de este motivo de consulta, extraer, de la forma más rápida posible, los signos y síntomas. Dos aspectos claves para poder tener claro cuál es la razón por la que el sujeto está viniendo a consulta. ¿De acuerdo? Con estos dos elementos podemos armar un párrafo sencillo, corto, de acuerdo, de no más de cinco líneas, probablemente. De acuerdo, lo estoy poniendo acá nada más para ilustrarlo de esta manera. Acá va a ser suficiente. Normalmente, ¿no? Todos ustedes ya saben cómo inicia, porque acá se coloca el cliente o el paciente refiere, ¿no? El paciente refiere, se abre comillas y ta, 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 ta. Se empieza a describir lo que está pasando, ¿correcto? Entonces, eso es uno de los aspectos. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos a ese pequeño párrafo, a ese pequeño elemento del motivo de consulta? Habiendo realizado todo esto. ¿Ok? Pero ojo, esto solamente nos va a servir como referencia para poder establecer el análisis de necesidades. Sigamos. Una vez que hemos hecho este análisis, este motivo de consulta, perdón, ya tenemos esta primera parte, este motivo de consulta, ahora nosotros necesitamos evaluar. Y contrario a lo que se puede llegar a pensar, la evaluación no depende solo de aplicar un test psicológico. En realidad, esa parte sería la última dentro de la fase de evaluación. ¿Qué es lo que entonces nosotros tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer en este punto? Vamos a poner una... Ahí está. Para empezar la evaluación psicológica, tenemos que concentrarnos en la entrevista. ¿De acuerdo? La entrevista diagnóstica. No se trata de hacer un talk show. Se trata de hacer una entrevista diagnóstica identificando los elementos claves del sujeto. En este caso, yo sugiero identificar tres elementos claves. ¿De acuerdo? Que son la duración, la intensidad y la frecuencia del problema. ¿De acuerdo? Si te mencionó que su problema era depresión. Voy a seguir con el ejemplo porque es más clásico. Pues, ¿desde cuándo apareció esa depresión? ¿Qué tan intensa es? Y para saber la intensidad, tratemos de utilizar escalas. ¿De acuerdo? No necesariamente en relación a una prueba, sino escalas de medición simples. Es decir, en un rango de 1 a 10, siendo 1 totalmente o nada y 10 todo, ¿qué tan mal te sientes? 10 sería totalmente mal. 1 muy poco. Y así la persona va a poder identificar y te va a poder decir, bueno, me siento un 7, me siento un 4, me siento un 8. Y eso ya te permite una idea mejor de qué es lo que le está pasando. Y en cuanto a la frecuencia, ustedes saben que uno de los signos, por ejemplo, de la depresión es el llanto constante. Llanto que suele detonarse sin motivo o causa aparente. Pero este llanto suele presentarse más por la noche. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar? Si la persona te dice, siento o tengo pensamientos negativos todo el día. Ah, ya. ¿Cuántas veces se repiten estos pensamientos al día? 5. Durante la semana? 20. Ya está. Tienes una frecuencia. Ahí ya tienes un indicador de cuánto y qué tan mal se siente la persona. Así que es un elemento importante. Y también habiendo hecho esto, de acuerdo, ya antes de que se me pase, todo esto de dónde va a salir. De una correcta exploración de qué, lo voy a poner aquí en mayúscula, de los antecedentes. De acuerdo. Una entrevista diagnóstica con duración, sabiendo la duración, la intensidad y la frecuencia del problema. Y todo eso tenemos que vincularlo con los antecedentes de la persona, su historial. No es necesario irnos hasta la etapa prenatal, de acuerdo. Todo depende del caso. Todo es según la referencia del caso. Una vez que hemos hecho todo esto, a esto lógicamente le solemos acompañar con lo que es... Voy a armar otra viñeta por acá. Deja. Ahí. Todo esto también lo tienen que acompañar de qué? De la observación diagnóstica. De acuerdo. La observación diagnóstica. Y es otro punto importante, otro elemento importante a considerar dentro de nuestra evaluación psicológica. Entrevista diagnóstica y observación diagnóstica. Y después recién tenemos los test psicológicos. Ahí ya tenemos los test psicológicos. Una vez que ya hemos hecho uso de estas dos partes, ya las tenemos súper claritas. Cuál ha sido el motivo por el que el cliente ha venido a consulta. Le hemos hecho la posterior evaluación. Hemos entrevistado una entrevista diagnóstica. Analizando los antecedentes. Tratando de identificar la duración intensidad de la frecuencia del problema. De acuerdo. Por ahí puede surgir una pregunta de cuál es la diferencia entre esto y esto. Número uno. Los antecedentes hacen referencia al pasado. De acuerdo. Al historial de la persona. Su grupo etario. Con quienes vive. Cuál es su situación económica. Si ha tenido problemas similares anteriormente. Etcétera. En cambio, la duración intensidad y la frecuencia. Es el problema en la situación actual. En el hoy. De acuerdo. Lo voy a poner como situación actual. Ahí está. Listo. Situación actual. En el hoy. De acuerdo. Esa es la diferencia. El antecedente. Mayormente se enfoca en el pasado. Sí. Es relevante. Nos es útil para saber si es que este problema ya se había presentado o si no. Y la duración intensidad y frecuencia. Siempre enfocado en el problema que se está presentando hoy. Para saber qué tan fuerte es. De acuerdo. Simple. Muy bien. Una vez que ya tenemos todos estos datos. De acuerdo. Ahora sí. Podemos empezar a describir. Eh. Redactar. Nuestro análisis de necesidades. Lo voy a volver a poner por acá el título. De esta manera. De acuerdo. Ojito. Ojito. Que lo que yo estoy haciendo acá. Es solamente una. Un ejemplo. De acuerdo. No lo tienen que redactar de esta manera. En un documento. Y además propio. En un documento. Que se empezase. Vamos a ir desde una nueva página. De acá. Ya. Y. Listo. Ya he hecho todas estas fases previas. Lo he puesto en un informe. Ya lo tengo redactado. Sé muy bien cuál es el problema de la persona. Ahora. Para darle sustento a mi programa. Redactaré. De acuerdo. Todo esto lo redactaré. Igual. En párrafos. De acuerdo. Redactaré la situación de la persona. En párrafos. Así. De modo que tengan una lectura clara. Coherente. Y legible. ¿Cuántos párrafos tienen que ser? ¿Cuál es la extensión de esta? No se sugiere que sea mayor a las dos páginas. Después de todo. Y esto quiero recalcarlo. No es un marco teórico. De acuerdo. El análisis de necesidades. No es un marco teórico. En el caso de un programa de intervención individual. Se sugiere redactar. No más de dos. Tres. Cuatro párrafos. Como máximo. De acuerdo a los datos que hayamos obtenido. Por eso es tan importante. Esta primera parte. Esto de acá. De acuerdo. Lo vamos a. Es tan importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a aportar los datos. Y luego esos datos. Nosotros los interpretamos. De acuerdo. Recuerden que el trabajo del psicólogo. Es la interpretación. Es un punto importante. Los interpretamos. Luego los colocamos en una redacción clara. Legible. Coherente. De acuerdo. Para que. Si es que este programa es solicitado. Ya sea por la misma persona. O por otra persona. En general. De acuerdo. Puede entender. Que es lo que está pasando con la misma. Ok. Así que. Esa es una de las primeras. Un pequeño mini tutorial. De cómo realizar este análisis de necesidades. Lógicamente. Hay un elemento clave. Para poder hacer todo esto. Y es la expertise. Es decir. Entre más veces. Practiquemos redactar el análisis de necesidades. Así como redactar un informe psicológico. O la interpretación de una prueba psicológica. Todo se basa en la experiencia. Así que les sugiero. Practicar. 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 Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao. Chao.